...me acaban de pasar un papel que intentara terminar a las 14, pero yo no me voy sin darle la palabra a la sala, así que lo siento mucho, yo sé que la persona que va a intervenir ahora nos tendría que contar muchas cosas, también sé que como buen comunicador hará una gran economía informativa y tiene la palabra el director de la revista La Mar de Onuba, Perico Echevarría. Pues muchas gracias, yo voy a retomar otra vez desde el principio, o sea que es el nombre de esta mesa, si estamos ante la historia de un fracaso, y yo me van a perdonar, yo voy a decir que sí, estamos a la historia de un gran fracaso, pero de un gran fracaso que además está amparado y de un gran fracaso que está tolerado, y me voy a ir a los ejemplos que yo he podido seguir y las historias que yo he podido conocer, no solo de una empresa, de más de una. En el caso de las famosas temporeras contra la esclavitud, por ejemplo, que fue el que salta a los medios de comunicación, el que tanto daño hizo al sector y que incluso bajaron las ventas en Alemania aquel año, y es verdad, ¿no? Porque primero se quiso decir que sobre lo que se había publicado era mentira, ¿no? De hecho se ha llegado a decir en un juicio que toda la historia la había escrito yo, ¿no? Eso se ha llegado a decir en un juicio. ¿Por qué estamos aquí? Porque esto es una mentira que se ha inventado el director de La Mar de Onuba, y eso está sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las temporeras contra la esclavitud, que todavía no se ha resuelto, que está pendiente de resolver en el Tribunal Supremo un recurso de casación para ver si el juez Pedral es competente o no para seguir un delito de trata, me llegó ayer la orden que se le deniega la permanencia en España a las trabajadoras para que puedan seguir desarrollando su caso. Es decir, ¿hay una colaboración o hay una falta de interés por parte del Estado en que los casos se resuelvan? Si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de cómo ha funcionado el seguimiento de las historias, nos encontramos con una inspección de trabajo que cuando ha hecho visitas a las empresas, por ejemplo, no ha llevado jamás un intérprete. Me ha reconocido a mí directamente por el Gobierno. Entonces, si no vas con un intérprete, ¿cómo puedes hablar con las trabajadoras y saber qué está sucediendo ahí dentro? Luego, la inspección de trabajo hace informes, por ejemplo, en los que dice, vamos a ver, en este caso, ¿qué denunciaban las mujeres? Aparte de las situaciones sexuales, de agresiones y todo eso, no voy a entrar de momento. Ellas denuncian cuestiones laborales de incumplimiento del contrato. No se les ha reconocido la duración del contrato, no se les ha reconocido las condiciones de alojamiento, no se les ha reconocido las maneras en que se les paga. Y cuando llega la inspección de trabajo, lo que descubre uno es, ellas se quejan de que no han tenido propias contratos. A mí me han reconocido muchos empresarios, que son las patronales, las que firman los contratos allí, y que a ellos lo que le dan es un listado de nombres que dan de alta la seguridad social. Que ni los propios empresarios tienen los contratos. Eso me lo han reconocido a mí, ¿eh? Pues puedo dar los nombres de las empresas, si hay alguna duda al respecto. Entonces, el inspector de trabajo llega y se encuentra uno. No hay contratos, no hay ojos de salario, no hay transferencias de banco y no hay nóminas que garanticen que el cobro se ha hecho. Pero si la palabra buena, el empresario dice, he pagado en metálico. Y se da por bueno, ¿quién va a mentir? Las mujeres, ¿no? Es decir, ¿para qué nos vamos a preguntar? Esta es la palabra de un empresario, la palabra de las mujeres, pues la palabra que vale es la del empresario. Cuando les preguntan, por ejemplo, por los alojamientos, hay un informe que la propia inspectora de trabajo dice que no se respetan los mínimos metros vitales, que son cuatro, incluido el espacio de la cama, ¿no? Bueno, pues la inspectora ahí no encuentra tampoco. Y denuncia, por ejemplo, que se les cobra alojamiento, ¿no? El alojamiento que están obligadas a ustedes se les cobra, ¿no? Y la inspectora lo recoge en su informe, pero se da por hecho que está bien porque las mujeres se dejan la luz en día, ¿no? O gastan más gas de la cuenta, ¿no? Bueno, pues eso no se penaliza. Bien, esas tres cosas que forman parte de una denuncia llegan a juicio, digo, porque también la judicatura tiene mucho que contar en esto, y la jueza a la que se le ha contado que efectivamente, como denuncian las mujeres, no hay contratos, no hay recibo de salario, no se puede demostrar que han cobrado y se les ha cobrado por alojamientos 3 de 3 y la jueza falla a favor de la empresa diciendo que lo que denuncian las mujeres no soportan los mínimos visos de veros y militos, ¿no? Entonces, sinceramente, ya estamos. Estamos entrando ante una dinámica en la que las mujeres, cualquiera que denuncie, está desprotegida. Este juicio que acabo de hablar eran cuatro de las diez mujeres que denunciaron. Las otras seis han renunciado. No quieren seguir por la vía laboral porque han pasado una humillación en la que, además, por ejemplo, una de las mujeres que estaba en ese juicio refiere a haber sido violada, no por un manijero, sino por el propietario de la empresa. Eso es lo que ella cuenta. Y hay dos psicólogas que en ese juicio cuentan que dan total venosimilitud al testimonio porque hay una serie de baremos, de ítems, de no sé cuánto, que un psicólogo, ante el testimonio de una mujer, la hace creer o no creerla. Bien. Pues allí, en aquella sala, ¿sabéis cómo funciona un juicio laboral? Un juicio laboral, si tú eres el denunciante, si la otra parte no quiere interrogarte, tú no tienes derecho a hablar. Pues en aquella sala estaba la fiscal. Y acabo de escuchar el testimonio de una psicóloga que dice que esa señora ha sido violada por ese señor. Y cuando llega el momento del turno a la fiscal, la fiscal dice que no hay preguntas. ¿No? Y cuando tiene que hacer su posición final, dice que si estas mujeres, puede ser cierto lo que dice la psicóloga, que han venido a deprimir, pero que nada prueba que la depresión no la trajeran ya de casa. Esas son las cosas que nos estamos encontrando. Y esas son las cosas que llegan a los medios de comunicación y que tanto asustan. Claro, uno, porque nadie las ha rebatido. Porque aquí, en este caso, ha quedado demostrado. ¿No? Y sin embargo, ahora, cuando está pendiente ese recurso para que la historia pueda llegar, para seguir un delito, un presunto delito de traza, y ve esa humanidad, que el fiscal de la Audiencia Nacional consideraba oportuno tramitar, hay un problema de competencia, la fiscalía de Huelva dice que no quiere, ¿no? Y entonces no se puede seguir el caso. Una fiscalía de Huelva, que por ejemplo, cuando las mujeres reclaman el cumplimiento de su contrato, no sé si sabéis, que el acuerdo entre España y Marruecos, y lo que dice la propia ley española, dice que el visado se tiene que corresponder exactamente con la atracción del contrato. Y que las condiciones de la oferta de trabajo van a misa, aunque no esté recogida en el contrato. Que lo que prevale es la oferta. Bien, pues si la oferta tiene tres meses de trabajo, no la puede despedir al día 17. ¿No? Esas mujeres, trabajen o no, y el convenio y la orden ministerial garantiza la cotización del mínimo, el 75% del contrato, mire usted, si usted no tiene fresa y se la ha traído, usted, del pasado, el día 16, usted está obligado a pagarle 62 pionadas, no de 39, 27, como hemos dicho aquí hoy, o 32. 62, que es el 75% de la venta. Y eso no se cumple. ¿No? Y eso está reiteradamente acreditado. Por ejemplo, pero cuando llega el momento en que la fiscalía se le pide, oiga, apórtese a la causa la oferta original, la fiscalía dice que no procede. Porque el gobierno marroquí no está metido en la causa y que sería un conflicto diplomático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, como no hay pruebas de la oferta de trabajo, no se puede acreditar que no se ha cumplido. Como no se ha cumplido, se falla a favor de la empresa. Eso es un poco lo que está sucediendo en el entorno de los frutos rojos de Huelva. ¿Y es un fracaso? Pues yo creo que sí. Porque un sector que es incapaz de garantizar las condiciones laborales, no ya a las extranjeras, a las españolas y a los españoles, ¿no? Es decir, porque primero, el convenio colectivo el año pasado llamaba la atención que el salario está por debajo del salario mínimo. Porque la ley del salario mínimo dice que en el peor de los casos el salario por la jornada será de 42,62 euros. Y el convenio colectivo dice que es de 40,02. Pues 60 céntimos por 100.000 trabajadores, señores, calculen cuánto dinero se han ahorrado los empresarios. Hablamos de muchos millones de euros. De 60 en 60 céntimos diarios de cada trabajo. Bueno, pues esas son las cosas que están ocurriendo. Y en agua. Cuando estas mujeres de aquí, ¿no? Y es muy peligroso plantearse eso de poder llegar a ese discurso de que es que vienen a quitarnos el trabajo. No, no, estas mujeres no vienen a quitarle el trabajo a nadie. A estas mujeres las traen para quitarles el trabajo. Y eso es una realidad. Porque si no, hasta que la oficina de empleo haya llamado al 100% de las mujeres hoy hombres que quieren trabajar en el campo y estos hayan dicho todos que no, es incomprensible que entre una sola persona de fuera ocupan un puesto de trabajo que todavía no ha sido ofertado a un parado de aquí. Y eso no se está haciendo. Las herramientas de oferta de empleo ya lo hemos visto. Era inocente. Porque yo personalmente, y esto es una opinión, no es una acusación, es una opinión, yo personalmente pienso que se hizo queriendo poner la oferta de trabajo a través de la herramienta GEA a la que solo pueden acceder 560 personas. Insisto, de esas 560 respondieron 200. Es decir, casi el 40%, un poco más del 40%. Luego, la falta de interés por trabajar no es tanto. Y la otra oferta de empleo resulta que es para empezar a trabajar a partir de marzo. ¿Cómo tiene usted un retén de trabajadores españoles esperando a trabajar, a empezar a trabajar en marzo? Y está usted trayendo a mujeres y está haciendo estos reportajes fantásticos de lo bien que las traemos, lo bien que vienen y tal. Aquí hay algo que falla. Aquí alguien está mintiendo. Y estamos mintiendo todos, absolutamente todos. Porque la Fiscalía no ha hecho su trabajo. La Incepción de Trabajo no ha hecho su trabajo. El Instituto de la UG no ha hecho su trabajo. Y los sindicatos, me vais a perdonar, los dos tampoco habéis hecho su trabajo. ¡Olé! ¡Olé! Hablando claro. Hablando claro. Vosotros el año pasado, por ejemplo, adquiristeis el compromiso, y hay una foto tuya con el Consul de Marruecos, en la que os comprometisteis a informar a las mujeres. ¿Verdad? Como un folleto. Ese folleto es este. Este es un folleto escrito en árabe en el que no pone nada. Es como si dejas a un bebé con un teclado marcando teclas. Cuando yo ya me aujeteé a preguntar qué había pasado, porque yo cuando me di cuenta, ¿y sabéis por qué me di cuenta? Porque cuando a mí me lo pasaron, me pasaron este tiempo en la versión en español. ¿A quién se le iba a aburrir? ¿Era el árabe? No. Pero es que en árabe, sabéis que se escribe de derecha a izquierda. Y en una línea habla del 75% y en otra el 50%. Y en una línea el porcentaje está un lado y en otra en otro. Y dices, aquí hay algo raro. ¿No? Y entonces lo mandé a traducir. Y los traductores que me lo tradujeron me dijeron, Dios, es que están engañados. Es que ahí no ponen nada. Cuando yo llamo, llamé aujeteé a Madrid, a Sevilla y a Huelva. Pues Lucía no me colgó el teléfono cuando le llame y le pregunté por esto. ¿No? Llamé a Sevilla y llamé a Madrid. Y llamé a Madrid. Y entonces me llamaron y me dijeron, no, el folleto está bien. No, no está bien. Mira, puede que sea problema de lectura en mi ordenador. A lo mejor me habéis mandado un folleto de diseño, el archivo de diseño o algo. No, tengo aquí el correo electrónico en el que me responden, no, no, lo hemos escaneado para ti. Lo he cogido de la mesa en el que está disponible para la gente y lo hemos escaneado para ti. Luego habéis hecho un folleto falso que curiosamente además está financiado por el Fondo Social Europeo. Quiere decir que lo he pagado yo o lo habéis pagado vosotros. No, este folleto no da ninguna información. Si esto era la manera en que se iba a informar a las mujeres, estamos en el caso. ¿No? Es decir, en cuanto a Comisiones Obreras, perdóname, Carmen, pero esta semana he publicado yo los vídeos, ¿no?, en los que se escucha al secretario general del sector agrícola explicar, por ejemplo, por qué está bien que no se pague el salario completo entre fijos y no fijos o por qué está bien que no se pague el kilometraje si los trabajadores han firmado una renuncia a un alojamiento. Porque resulta que hay trabajadores a los que se le hace firmar un documento para firmar alojamiento y así no pagarle lo que se llama la indemnización de camino. Perdón, no sé, a ti, por ejemplo, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo. Una trabajadora que se la ha hecho firmar agrícola al bosque. Porque sí, agrícola al bosque, efectivamente. ¿No? Y luego tenemos también una irresponsabilidad por parte del gobierno maravilloso que no está velando cosas nacionales. ¿Eh? Porque cuando la oferta de trabajo sabe que tiene que corresponderse con lo que pone aquí no tiene ningún sentido que las mujeres vuelvan a su país sin el ingreso que habíamos prometido. Y luego hay otra cosa que me gustaría comentar que es cuando hablamos de las que no retornan. Pero usted, aquí salió yo en esos temas de acuerdo contigo. Carmen, que hay que hacer un seguimiento de eso. Porque si realmente, como dijeron los empresarios el año pasado, una de cada cuatro mujeres no retorna, estamos hablando de que en los últimos 10 años hay 30.000 desaparecidas. 30.000 mujeres desaparecidas. Madres de familia que han abandonado a sus hijos. ¿No? Pues eso habría que explicar qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado. Y poco más. Yo me gusta ser breve y creo que he puesto alguna cosa en encima de la mesa y canción para los deputados. Gracias.